Muchos me preguntaron qué opinaba del discurso del Presidente hoy en el Congreso y lamentablemente no lo había podido ver porque estaba en una reunión con comerciantes y pymes de Pacheco y de Rincón de Milberg que están por cerrar producto de la presión del tarifazo y de los impuestos. Llegué a mi oficina y me puse a verlo. Y me quedé con la triste sensación de que los problemas que enfrenta la Argentina por la falta de empleo por el tarifazo, por la presión impositiva, no tuvieron autocrítica del Presidente. Al contrario, gritos, descalificaciones y negar los problemas cuando en realidad lo que tenemos que hacer es resolverlos. Creo que quienes estamos en la oposición hoy tenemos la responsabilidad enorme de construir una nueva mayoría y sobre todas las cosas de devolverle la esperanza a millones de argentinos que necesitan que el camino del trabajo y la producción le gane a la timba financiera y que tengamos un país en el que la educación vuelva a tener un lugar central. Esas son las tres palabras que, junto con una buena autocrítica, uno hubiese esperado del Presidente. Trabajo, producción y educación. Y desgraciadamente lo único que hubo fue ataque, descalificación y discurso de campaña.